¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, los saluda Junior Peña Silva, en esta oportunidad nos encontramos en el distrito de Pampacolca, exactamente en Antahunco, toda esta parte de acá es Antahunco, y hemos llegado hasta este punto, tenemos de fondo el imponente nevado Coropuna, nos vamos rumbo a la comunidad campesina de Tuhualqui, el día de hoy, para ponerlos en contexto, es el día de entrada, fiesta en honor a la Virgencita de Fátima, así es que un cordial saludo por el amigo Renzo Coragua, quien nos está llevando hasta Tuhualqui, para poder acompañarlo en este bonito cargo de Japero, que él va a pasar junto con sus compadres, con toda su familia, así es, el plan prácticamente del día de hoy es ahorita, estamos al borde de las 9 de la mañana, llegar a Pampacolca, y es parte también bien detrás de cámara de nuestra experiencia, tengo un problemita con los neumáticos de la moto, tengo que buscar medidor de presión, para calibrar bien la presión de las llantas, ver el tema de combustible, y según nuestra programación, nos vamos a encontrar con Renzo en Pampacolca, al parecer tenemos ahí un compartir, y de ahí partimos rumbo a Tuhualqui, espero que la carretera esté en buenas condiciones, nos espera por lo menos unos 2 a 3 horas de viaje, espero que la moto pueda hacernos llegar bien, y que no le pase nada, en realidad Dios mediante que todo salga bien. Desde acá logramos ver todo el valle, ahí de repente ustedes pueden ver un poquito, está allá, todo al frente Tagret, lo que pertenece a Tipán, Viraco, al fondo Yazo, la verdad que una bonita vista desde acá, desde Antaúlco, así es que con estas imágenes, vámonos amigos, que la hora se nos pasa. Bueno amigos, ya estamos en Pampacolca, hemos llegado a la casa del amigo Renzo, y el amigo Renzo nos recibe con este delicioso plato, costillar asado, y así es que amigos, así nos reciben en Pampacolca, gracias amigo Renzo, y agarrando fuerzas para el camino que nos espera rumbo a Tuhualqui, amigos. Listo amigos, estamos saliendo del anexo de San Antonio, y aquí el letrero lo dice Tuhualqui, 10.27 kilómetros, 10 kilómetros desde aquí hasta la comunidad campesina de Tuhualqui nos espera, prácticamente es trocha, y bueno, con la bendición de Dios, vamos, esperemos que no le pase nada a la moto, y llegar bien, y también retornar bien el día de mañana, así es que ahí vamos Tuhualqui. Ya subiendo a Tuhualqui, amigos, y miren en el inicio lo que nos encontramos, acá están haciendo rompe, grama viva, y hay dos yuntas, miren, por allá está una yunta, y acá hay otra yunta, están haciendo rompe, me imagino para sembrar las papas, sembrar el maíz, ahí está toda la gente trabajando, y esto sí que es un trabajo de verdad, porque es grama viva, ahí está toda la gente pampacolquina de acá de San Antonio, será anexo a lugares cercanos que están trabajando acá. Saludo para toda esa linda gente trabajadora de Pampacolca, hombres y mujeres, hasta niños hay, bien, haciendo rompe. Saludo para todos los pampacolquinos, agricultores, ganaderos, ahí están las dos yuntas. Bueno, seguimos nuestro camino, amigos, nosotros. Aquí tenemos esta quebrada, que en tiempo de lluvia, pues ya se imaginarán que el caudal aumenta, pero ahorita está seco, este río viene desde la altura de Tuhualqui, ahora está seco, miren, pero tiene señas de que en temporada de lluvia, por aquí, entre una gran cantidad de agua, me imagino que el agua que aún baja en esta temporada, más arriba seguro lo levantan en alguna toma para regar las chacras, ¿no? Pero amigos, estamos en Pucca, todo este sector es conocido como Pucca, y allá al frente hay tres piedras en realidad, pero hay una piedra bastante grande. Hace unas semanas atrás yo vi que, creo que sí, efectivamente es esta piedra que le sacaron foto y lo publicaron, entonces no sé exactamente qué nombre tiene este lugar o estas piedras, pero estando acá, la verdad que sí tienen un tamaño bastante grande, hay una mismo que es grande, otra mediana, más pequeña, por aquí también hay otra piedra. La verdad que es algo interesante, me imagino que debe haber algún tipo de historia respecto a estas piedras, pero bueno, ahí les muestro, aunque de lejitos, la carretera por acá se va hacia arriba. Hemos llegado a un cruce pues del río, esta es quebrada, por aquí baja el agua en tiempo de lluvia, y estando acá amigos, quiero comentarles algo, aquella vez que yo vine para la temporada de carnavales, en el 2020 antes de la pandemia, recuerdo que acá el agua estaba full, y pues nosotros intenté cruzar, y ¿qué creen que pasó? Al estar allá, creo que a la mitad, por las mismas piedras, la moto ya no avanzaba, y tuve que, por no caerme, sacar el pie, o sea, bajar el pie y ponerle el pie en el agua, y pues me mojé todo el zapato, la parte del pantalón, y como sea, logré salir al frente, entonces por poco me caigo, o no, entonces me mojé el zapato, el pantalón, pero lo que sucediera, como también estaba agarubando, lloviendo, pues como quien dice una raya más al tigre, no hizo, las cosas estaban como estaban, pero bueno, esa es la vez que recuerdo estando acá, pero ahora miren, temporada es seca, o sea, no hay nada de agua, y ahora sí podemos pasar tranquilamente, no como en aquella vez. Estoy regresando, amigos, por este, por estos lares, desde el año 2020, y recuerdo que esta parte estaba lleno de grama, ahora pues, le han dado un mantenimiento, amigos, en estos últimos años al parecer, pero toda esta parte recuerdo que estaba lleno de grama, barro, la moto resbalaba. Uy, cuántos recuerdos, anécdotas, nuestras experiencias para llegar a diferentes lugares a crear contenido, bueno, en aquellos años y ahora también, pues, ¿no? las circunstancias son diferentes. Y de esta manera, seguimos, estamos subiendo hasta Tualque, amigos. Amigos, estamos ya cerca de Tualque, hemos llegado hasta este punto, creo que este es un lugar como para poder detenerse todos los que vengan, acá hay agua, hay un canal, al parecer esta agua viene de, me imagino, un poquito más arriba o de lo que es Tualque, para regar todos los cultivos que tenemos en la parte baja, lo hemos llegado hasta acá, nuestra moto está acá con todo el equipaje. La carretera, gracias a Dios, está en buenas condiciones. Estamos ya cerca de Tualque, amigos, miren, les muestro. Acá tenemos un ingreso, este tipo de puerta que de seguro ha construido, ha colocado la comunidad. Bueno, por seguridad también, ¿no? Y Tualque queda al frente, amigos. Yo creo que estaremos aproximadamente a unos 20 minutos, media hora, un aproximado de Tualque, pero Tualque es al frente. Por esta parte hay un puente de piedra y cemento antiguo que vamos a pasar y la carretera está aceptable, así que ya estamos cerca de llegar a Tualque, amigos. Vemos también la zona que esto ya es pues altura, vemos ya paja, algunas plantas propias de cierre, ¿no? De altura. Vamos, hemos traído en el celular un aplicativo para altímetro. Claro que no es exacto, pero vamos a ver a qué altura, metros sobre el Viel del Mar está Tualque. Eso lo vamos a ver llegando arriba. Bueno, ahora no hace frío, corre un poquito de viento helado, pero se soporta. El sol también, sí, calienta un poco, pero esto es en cuanto a esta hora del mediodía. Estamos a la hora de las 12 del mediodía. Me imagino que en la tarde el frío va a bajar, en la noche me imagino que va a ser mucho más frío, pero bueno, hasta el momento estamos bien, gracias a Dios. Así es que vamos a continuar y terminar de llegar a Tualque y pues prácticamente empezar a trabajar. En cuanto al devoto, Renzo está viniendo en dos vehículos, en dos camiones, uno de ellos trae los caballos y en otro vehículo vienen todas las cosas, los víveres, la chicha, el gastito también, él merece. Y la familia también está viniendo en dos vehículos. Ellos están recién por llegar a este punto. Así es que amigos, sigan disfrutando de estos bonitos paisajes y también de la experiencia de nosotros en Tualque. ¡Gracias! Amigos, ahora sí nos encontramos con un río y ahora cómo paso, ahora cómo paso. Este es el tema. Vamos a intentarlo, amigos, hasta pasar. No hay de otra, pero primero vamos a analizar cómo está el río. O sea, el tema ahorita, lo peligroso acá que puede pasar es que me caiga y me moje pues el calzado, el pantalón, la ropa, ¿no? Pero yo creo que por aquella parte puede ser. Bueno, vamos a intentarlo, Dios mediante, ¿vale? Estamos ahora ya subiendo a Tualque. Estas son creo las últimas curvas y al parecer la carretera acá ahora sí que está un poquito fea, ¿eh? Esto debe ser por las lluvias. Miren, es tremenda zanja en el medio de la carretera. ¡Wow! Y ahí tenemos al imponente elevado Kropuna. Estamos muy cerca de este majestuoso nevado. Estamos llegando, amigos. Estamos llegando. Y efectivamente aquí ya está toda la familia. Están reunidos Devoto, Renzo, Coragua y toda la familia. Bueno, hasta esta altura vamos a... hasta esta altura llegamos. Ahora sí. Al parecer aquí vamos a... se van a alistar. Aquí está toda la familia. Los caballos aquí se van a alistar y de aquí van a salir ya rumbo a... a recoger a la hijada aquí en Tualque. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estamos por tus tierras. En la comunidad de Tualque. Exactamente. En la comunidad campesina de Tualque y en el distrito de Pampacolta. Pero antes de eso... Un almuerzo. Un almuerzo. Y miren, Renzo nos está invitando. Ay, ahí hay rezo. Renzo.